A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de Cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Cultura Radio por Ritmo 96.5, ahora le toca a Cristal. Hola amiguitos, quiero que me sigas diciendo, Cris, por favor, gracias. Está bien, Cristal. Yo recibí hoy un comentario de mi compañero y amiguito Adonis, que me dijo, Ay, ahora es que tú estás en Coquette. Entonces yo estaba haciendo un ligero experimento hoy. Bueno, lo he estado haciendo durante la semana. Tú sabes que a mí no me importé, porque ya imagínate. Durante la semana, porque a mí me, a principio de año vimos toda esta ola con lo que es Coquette y todo eso. Entonces a mí de por sí me gusta ver si me hacía esta ropa, yo no la tengo desde ahora. Y yo dije, ¿por qué yo no había hecho esto antes? Si me gusta, me siento bien, me queda bien. Y yo, como vieron en Missy Story, después me puse a, pensé, mi amor, que tú de Coquette no tienes mucho. Porque la verdad es que hay cosas que no te hacen Coquette. Entonces yo quiero saber, ¿qué son esas cosas por la cual, por ejemplo tú, Jamie, que dijiste que nunca te montaste en esa ola. ¿Qué son esas cosas que tú dices que yo no puedo ser Coquette? Tienes que ser Coquette, porque yo no voy a hablar de ese tema. El color rosado. Puede ser. Yo no lo uso con tanta frecuencia. Y no siento que me quede muy bien. Entonces yo entiendo que no, no, entonces al final del día una Coquette tiene que ser como muy delicadita, una voz muy suave. Entonces ahí no puedo yo ser Coquette. Por ejemplo, yo subí, para que Joan entre un poco en contexto, yo subí en Missy Story ahí. Una Coquette no está con un vasofón, mi amor, oyendo una bachata todo lo que da, bailando su bachata. Eso no es Coquette. Ah, pues no soy Coquette. Entonces soy como un poco Chopette, pero yo cuando me puedo... Permiso. ¿Qué? ¿Una bachata de Chopo? No, el vaso, el conjunto. Ah, ok, ok, perdón, disuelva. Por separado, muy bien. Ah, el conjunto, ok, ok, ok. Y además, era yo que lo estaba haciendo, o sea, estoy hablando de mí. Entonces, sí, exacto, o sea, yo lo que estaba, yo cuando me divierto, me doy mis tragos, me doy mi bachata, se me va lo Coquette. Entonces no puedo. Y encima con una Cro. Ahí es que tú lo masas. Una Croquette. Entonces, dime Somali tú, ¿por qué tú no podrías ser Coquette? Mira, yo me he dado cuenta que hay varias tendencias que no van conmigo y una de ellas es la Coquette, porque la verdad yo no me vería bien chupando un hueso. No. Ay, sí. No, una Coquette. ¿Cómo chupando un hueso? Espérate, me he perdido. Una Coquette chupando un hueso. Una Coquette no chupa hueso y a mí eso es lo que más me gusta. Ah. Tú matica los huesos. Entonces, una Coquette lo que come pechuguita, vaina a la plancha, cosita ahí, yo me gusta mi hueso. Entonces, ¿cuál fue esa tendencia que a ti te pegó? Porque, por ejemplo, yo no te veo a ti asteric. Ninguna. Yo tampoco. Ninguna. Ni tú tampoco. Lo menos que tú eras asteric. Lo menos asteric. Eso, ¿por qué no? Este asteric. ¿Qué es asteric para ti? Te voy a responder basado en mi ignorancia. Una persona que se viste gris. ¿Gris? O sea, no el color. Yo soy gris. Si no el sentimiento. ¿Por eso? ¿Eh? Como que la vestimenta es, para mí, asteric es como quien dice, lo más minimalista posible. Pues, para mí. Eso es lo que yo siento que asteric. Para mí asteric es Ikea. Elabora, mamá, desarrolla. Yo lo entendí. Yo entendí lo que yo digo. Ikea es asteric. Todo es asteric. Todo está muy bien organizado. Sí. Es específicamente para eso. Asteric es como mantener la estética, que es literalmente la traducción, es mantener como esa estética. Pero lo coquet, para que tú entres también en contexto, eso es como todo con los lacitos, todo como ropita así, mira. Rosadito. Como que parece una princesita. Como de esta chica preppy, ¿no? No poppy, no. Preppy. Tú me entiendes, como de, 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 de old money. Como le dicen aquí, pipirisnay. 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 Pipirisnay, nari para, nari para. Exacto. Entonces, que se ponen como de esa coquetería y yo realmente, cuando estoy en un tapón, se me va también lo coquet. ¿Verdad? Claro, mi amor, porque yo en un tapón se me salen todos los San Antonio que yo me sé lo que mi mamá va a enseñar. Una coquet anda como en un, en una cooper. En una mini cooper. En una mini cooper. Sí, de verdad, es un carrito coquet. Es un carrito coquet. Somaly. Cosas que no me hacen coquet. Mi pelo. No. Mi pelo no me hace coquet. Ay, mal. Mi pelo no me hace coquet. Esas personas coquet tienen lambío, ese pelo lambío. Sí, ven, ven. Yo no, el pelo mío no es coquet. O sea, tú no te pones de ningún lazo. No, no, no. ¿Un qué pelo? Ah, por si así. El pelo mío no aguanta nada. Yo no soy coquet. 809-531-9650. Llámame tú ahora cosas que no te hacen coquet. Sí, mi abuelo, la entrepierna. ¿Me hace coquet? ¿Lo qué? Mi abuelo, la entrepierna. ¿Te hueles? Sí. Si tú no lo haces ante la gente, tú puedes ser coquet. Tú no quiero un perrete. Ah, qué roseta. Adán, ¿y tú has visto alguna chica que tú dices, no, mami, no? Tú no puedes ser coquet por... Yo vi una señora. Ay, yo iba a decir nombre. ¡Ah, no! Dime. Buenas. Buenas. Bueno, yo no puedo ser coquet porque a mí me gusta mucho beber mediana a pico de botella. Míralo ahí, bebe mediana. Mujer que bebe a pico de botella no puede ser coquet. Jamás. ¿Te imaginas una mujer así, como así, como así, con una vaina rosada y pegar a pico de una... ¿Te imaginas yo con este lazo? Dique, con una, con una... Pegada. En el colmadito. Con este lazo, un vestido que diga coco y uno jordan. ¡Ah! No, 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 no tan así. O sea, como ella está, ¿verdad? A pico de botella y diga en el colmadito. ¡Súbela! No, no, no. Y dándome en el pecho con una bachada. ¡Buena! ¡Balito! ¿Te imaginas una señorita así que coquet de la cuarenta y dos? Coquet. ¿Puede existir? De hecho. La menor cuida. ¿Puede que sí? No, puede que sí. ¿Cómo sería una coquet de la cuarenta y dos? ¿Verdad? La zona donde tú vives, hay veces que no te hace coquet. No te hace coquet, mi amor. ¿Es verdad? Mis glúteos no me hacen coquet. ¿Ves coquet de los casicas con pañabro? No. Mis glúteos no me hacen coquet. No, él con la nalga muy grande no puede ser coquet. No, no, ¿verdad? Eso es lo que tuvieron, culet. Porque tú te pones todo vestidito y esta cosita y no vas a verte... No. ¿Te vas a ver cuaret? Cuaret. ¡Qué riquet! ¡Muyálo ahí! ¡Muyálo ahí! ¡Muyálo ahí! ¡Cuidado! Espérate que no me dejo ir. ¡Ay, guado! ¡Qué rico! ¡Coquete! 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 Y esto de embo tan raro. ¡Wow, wow! Gente, que tenga un cuadernito en el colmado para que le fíe, no puede ser coquet. ¿Y el que coge fiado? Usted no puede ser coquet cogiendo fiado en el colmado. Claro que sí. No, mi amor, porque no puede ser que tú te desayunes y que con trepan de agua y el coso eso no está coquete. Las coquete desayunan tostadas. ¿Es una tostada que tú vas a hacer? Es una tostada. No me hace coquet el salón donde voy. Para nada. ¿Verdad? Si se va la luz. No, no. Si hay planta. Si tu perro es viralata, no te hace coquete. Es que es un yorkie. ¿Qué por cierto? Tengo un yorkie en la casa. Los perritos de la coquete. No, mi amor. Son como los perritos, como el tuyo, Joan. Sí. Mucho pelito, tu perro es coquete. Gracias. Tu perro es pelín y es coquete. Sí, ya se la da. Sí, sí. Esa perro es coquete. Con su lacito, con su lacito. Claro que sí. Claro que sí. A dónde debió ponerse su lacito. Otra razón por la cual no puedo ser coquete, aunque me vista coquete, mi risa. Ustedes saben que yo me río demasiado chideito, demasiado duro. A veces se me bate el aire. Y eso, esa risa, las mujeres coquete se ríen como. Tú no te ríes. Yo no puedo. Yo no puedo. Ay, pero esa coquete está como rara. Coño, está rara esa coquete. Coquete, ¿dónde que son? Ninguna de ustedes se ríe coquete. ¿Qué? No puedo hacer coquete. Mis hijos. Porque yo lo cambio bonito. Por ejemplo, miren, nosotros salimos el sábado. Ustedes vieron a una familia feliz en Instagram. El chiquitico se ve tranquilo en foto. Mira, Joan. Por la foto. Eso no es coquete. La parita. Entiende, entonces ellos no me permiten a mí ser la madre coqueta. Es que para tú ser coquete, tú tienes que llevar a la nana que los cuida y está como a cinco metros de ti y los muchachos van atrás. Bueno. No, pero hay ex coquete. Dime. Mujeres con la nariz grande no pueden ser coquetes. Ay. Porque el moño no puede competir con la nariz. Uy, ¿qué están pasando? Oye, ahora. Ay, señor. En verdad yo vi para la gente rara. Dice que el moño no puede competir. Pero los toldos pestañas no pueden ser coquetes. Toldos pestañas. No. ¿Cuáles son esas? Esa es grande. Para que se pegan con un jugo. Ey. No, no, no. Hay chicas que se... Lo voy a decir. Dale. Yo soy gorda, pero las gordas no pueden ser coquetes. Porque es una gordita. No, no, no. Claro, son coquetas. O no. Gordes. Eso es lo mismo que un flaco no puede ser mafioso. Yo entiendo. ¿Eh? ¿Cómo que no? Si los flacos son más mafiosos que... Mira, Tony Soprano. Es verdad, es verdad. ¿Quién? Bueno. Tony Soprano. Sí, pero ajá, pero es un... Pero... Sí, pero la gran mayoría de mafiosos que yo he visto son delgados. ¿Pero por qué en la gordita no pueden ser coquetes? Porque se ven gordetes. Porque se come la migueta. Ey, te están pasando. No, no. Lo que pasa es que si tú comes fritura, por ejemplo, tú no puedes estar con este lazo. En una fritura. En una fritura, mi amor. Dice que el entresijo, la entrepierna. No puede. No puede. No está bien eso. ¿Entrepierna? ¿Por qué tú dijiste? ¿Por qué no puede? Entrepierna. Entresijo. Entresijo, mía. Ella dijo entrepierna. Ay, Dios mío. Entresijo. Culturizate, mía. Ya podemos entrepierna. Porque el entresijo sí. Es que hay un déficit. Se nota. Tú no puedes ser coquet, mía. No puedo. Jamás. No lo intentes. Lo único que yo tengo es este lazo que lo compré. Después de ahí, mi personalidad no es coquet. Porque yo soy demasiado así, como de boca, media de boca. Es verdad. Yo lo digo, lo mío es así. Las coquetes son cuidadas. Son más reservadas. Cuida más su vocabulario. Yo no. Es verdad. Si tienes un diente picado, no. Jamie. Ay, Dios. Ay, no, de verdad, perdón. Disculpa. Es que el coquet va como con lo suiri, pero como estético. Entonces, si tú tienes un diente picado, no estás estético. ¿Y si tiene andana? Menos. Menos, coquetes. Andanete. Andan ahí, a veces sale la gente ahí alante. Menos, bro. Tú te imaginas una tipa toda linda con su traje, su lazo. Y de repente. ¿Eh? No puedo. Una pregunta, ¿no? ¿Y tú besabas a alguien con andanas? No. Eso no se usa, las andanas ya. ¿Cómo que no? Eso era el tiempo antes. Hay gente que tiene gente con andanas. Yo tengo años que no veo gente con andanas. Mira, yo vi los otros días una presentadora periodista con una andana, ahí adelante. ¿Qué? Era como que tenía un salto. Señor, yo tengo tiempo que no veo una persona con andanas. Pero hay algunas todavía quedan. No, yo no, yo no. Mira, la papada no te hace coquet. No, no. Por ahí viene lo de gol. ¿Me entiendes? Ya ahí empezamos. ¿Viste? No, no, están siendo exclusivos. ¿Cómo así? Tienen que ser más inclusivos. No, mi amor, coquet no es inclusivo. Si no te pega, no te pega. No te pega. Hay personas que por su tipo, del tipo de música que escuchan no son coquetes. Por ejemplo, si escuchan de Bo y Vaina y Trap y Vaina así. Yo siento que las coquetes escuchan a Taylor Swift. Ay, pero mira cómo se me dice, y rap, y Vaina así me anda. Somaili, protege, yo me sé todo el rap de este país, protege el talento. No, pero es coquet, lo sabemos. Perdón, soy lápiz set. Tú lo haves, tú lo haves, todo lo que da. No, no, es verdad. Porque tú te imaginas una chica, toda ella, y decime, la competencia del lápiz, loco, te va, siempre estamos en la esquina, como los temaporo, te va a ser buen enemigo, que me tiran, vele, como te pasa conmigo y te prenda, como un fósforo. Se la saben. No, pero se la saben muy bien ustedes. Ya tú sabes, cero coquetes. No son coquetes en ningún lado. Para nada. Si tienes el teléfono roto, no eres coquete. No, para nada. Ni que la pantalla craquea. Y si tiene Android tampoco. Si tiene Android, pero tú saliste de Android el otro día. Pero salí. Y no quería, fue obligado casi. Fue por obligación. Loco por volver. Obligué. Loco por volver para Android. Pero nada, vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. Luego regresamos con Jamie Coma y le sigue Somali Castro. No te muevas. Y al final, vamos a ver. Cultura Radio. Adonis ya ha dado su punch. Yo tengo, yo tengo temor. A puta jefe. ¡Vamos, dale! ¡No se muevan! ¡No se mueve! ¡No se muevan! Gracias por ver el video.